¡Hola, palas! ¡Bienvenidos a Bolivén YET! Pero antes de empezar, hagamos un reto. El reto trata de que tú nos quedas un like en menos de 5 segundos y recibirás estas chuches. ¡Perfecto! Pues entonces, toma estas chuches. ¡Ahora! ¡Disfruta del video! Y mirad, me siento, tenemos aquí a... ¿Cómo te llamabas? Me llamabas Silk. ¿Qué? ¿Cómo que soy un perlo? ¡Ay, soy un perlo! A ver, I'm a dog. Bad, bad. My name, my name is Doge. I'm very bad in this game. I'm very bad in this game. ¡Abrelo ya! Sería increíble que me tocara el cindor ahí. Vale, abre este sésamo. Vale, ese palo se queda atrás como un gato. Vale, como un gato, vamos, vamos, vamos. Como un gato. A ver, a ver, a ver. 0, 0, 3. Vale, pues si tú abres esa... Nada, lápices. Ahora sí, ahora que lo pienso. Nos podemos llegar todos los lápices. A mí, a mí lápices no es que me falte, pero... Yo cojo todos los lápices y todos los lápices me da para un año entero. ¡Uh, encendedor! Gracias. Gracias. Ahora lo que me falta es que me aparezca un araño. Ya, mejor no digo nada porque luego soy el boca si me aparece. Mau, Mau, no voy a acelerar a luz. ¿Me acompañas? ¿Quieres que te acompañe? Sí, Mau, Mau, por favor. Vale, ok. Vale, ok, vamos. Mau, Mau, mejor me quedo. Ok, 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 ok. Una vez. Mira, 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 la palanca, la palanca. Te tocó. Me abrí con la puerta. La, 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 la. Y cierra la puerta. La, estaría bien que pudiera hacerla a las puertas, aunque creo que mejor, aunque creo que, creo que mejor no, porque si hay una puerta que está te indica que alguien ya ha ido. Aunque para trolear no está mal. Aunque para trolear no está mal, eso te digo. Vale, abrimos esto. Nada. Abrimos esto. Tampoco nada. Vale, puerta 12. Vamos, vamos. A ver, algo. No, nada. Vale, ¿cómo se llama su cuadro? Recuerda la pirámide. A ver, ¿cómo se llama? Templo. Adiós. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Por poco. Por poco. Por poco. Lol, 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 lol. Por poco. Por poquito. Vale, vamos. Como un gato. Como un gato, vamos, vamos. Vamos. Tengo miedo. No me preocupes. Aunque a veces tiene mucho lag. A ver, a ver lo hace falta de esto. Vale, aquí hay. Aquí hay encendedor. Aquí hay encendedor. Aquí hay encendedor. Eso te lo aseguro. Aquí hay. Aquí siempre hay. Nunca puede faltar uno. Mira, mira. Bobo gato. Toma. Bobo gato. Mira, un encendedor. Encendedor, cógelo. No, hay, hay. ¿Tienes un encendedor ahí? Vale, vale, vale. ¿Nos entendemos para? Sí, nos entendemos. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Uy, uy, uy. Vale, pulsalo también. A ver, a ver, a ver. Va. Va, puro, puro trámite. Eh, 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 eh. Eh, estabas ahí, estabas ahí. Esto, esto, como digo yo, esto es como el veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita ves? Lo que yo veo es un... A ver, puro trámite. Uy, vamos a un gato. Adiós. Ah, no. Que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Cuidado, cuidado. Perfecto. Ahora puro trámite, ¿verdad? Vale. Mau, mau. Tengo mucho miedo. Ya eso me lo he visto hace como dos minutos. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Ahí vamos a la puerta. Veinticuatro. Uy, uy, uy. Vale. Vale, bobo gato, vamos. Bobo gato, no tengas miedo. Hay que estar plancao. Vale, me estoy perliendo, me estoy perliendo. Ah, vale, vale. Nada, bobo gato, tengo que estar a salida antes que yo. Mau, mau. Soy muy estratégico. Mira. Vale, a ver. Vale, está perfecto. La palanca. Creo que por aquí lo está. No. A ver, palanca, palanca, palanca. Palanca. A ver. No sé bien. A ver. Vale, perfecto. Perfecto, en cuenta la palanca. Perfecto. Vale. Mau, mau. Hola. Mira, mira, mira. Por aquí. No. Vale, abrimos esto. Pumba. Vale. A ver. Vale. Uy, uy. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, uy, uy, uy. Por poco. No, yo creo que se ve. Yo creo que se ve perfecto. Vale. Uy, uy, uy. No, eh, eh. ¿Cómo se llamaba? Sí. No creo aún. Mau, mau. Me había dejado solo. Hola, guachín. Quedamos a las 8. Mau, mau. No valiste queso. Sigamos, sigamos. Vale. No me preocupes. Sí, sí. No me preocupes. Eso es, es sick. Aunque. Yo la primera vez que lo jugué pensé que vendía la criatura. Aunque, aunque. Aunque yo creo que para la primera vez que juegas. Está bien, se está bien para te lo dear. Nada, voy a culpar. Voy a culpar a los creadores. Es que, voy a ver a los creadores y les voy a decir, troleros. Vale. Vale, te quedas tú ahí. Adiós, te quedas tú ahí. Te quedas tú ahí. Adiós. Vale. Adiós. Me voy a esconder. Me voy a esconder. Así se bugea. Vale, se bugea. Se bugea, se bugea. Se bugea. Vale. What the fuck? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, este está hecho para que no se bugea. Perfecto. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Cuidado, lo pasamos. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Escapo de Zik. Aunque me hubiera gustado escapar de Zik con los Zik. A ver, a ver, ¿me entienden? O sea, en la tercera partida estamos jugando con dos Zik. Y eso, y yo, y esos dos Zik eran mis compas. Claro, yo quería con esos dos Zik escapar de Zik. Puede que sea algo un poco inconversible, pero bueno. Lo pude esquivar ese fuego. Como que lo venga a mover mucho. Ah. Y a ver, ¿me como esto? Uh, 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 uh. Me he puesto a tope, me he puesto a tope. Me he puesto a tope. Adiós, adiós, adiós. Me he puesto a tope. Pensé que era para recuperar vida. Ah, luego me he recuperado la vida. Esa cosa te pone a tope. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Lo ha dado, la carta es más duros. Uh. Tidita. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias, jueguito. A ver, a ver. Por aquí. Por aquí. No sé si está por aquí. Nada. Nada. No hay nada por aquí. Vente, déjate. Vale, seguimos. Seguimos. A ver, por aquí. Nada. A ver, a ver. Espera, ¿la tienes? ¿La tienes? Mau, mau. Yo la había abierto. Ah, lo siento, no me di cuenta. Vale. Mau, mau. Mau, mau. Estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué no me puede comer mi último pescado? No, 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 no. Mau, mau, gato. Mau, mau, gato. No, no, no. Mau, mau. No, no, no. Mau, mau. Hay que pasarse. Mau, mau. Vamos a entrar. Mau, mau. Hay que ir. Es nuestra última esperanza. No me fastidies. A ver. Me haces un mechanical. Lo que se fuera mucho con él. No nos llevábamos bien en la secundaria. Porque, bueno. Era más amigo del Warlen que de él. Por a ver. No es que fuera más amigo. Es que me va más bien con el Warlen. Y como que no le gustó a él. A ver. Vale, interesante. Lo haces tú. Lo que no quieras, que no sé cómo se hace. ¿Me han hecho los libros? Mira, si que yo vigilo. Si que yo lo... Yo lo... Yo lo desvío. Buvo gato. Te vendría bien que cojieras esto. Vale, mira. Jesús. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Dónde estás, guacho? ¿Dónde estás, guacho? Guacho. A ver. A ver, si lo llevábamos mal. Era porque me llevaba mejor con el Warlen. Ay, no. ¡No! ¡No! ¡Bumbo gato! ¡No! 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 ¡Bumbo gato!